Bien, recién bajamos de la cumbre del Dom, hacía mucho frío, así que esta cumbre está dedicada a mi amigo y colega Gabriel Navarrete, en nombre de toda la Asociación de Guías de Montaña. Así es la vida y bien, ahora Gabriel está sobre el espacio, así que bien, siempre lo recordaremos en la montaña. Un gran abrazo a la HGM y a todos los amigos, colegas de montaña, un gran abrazo.